muy buenas internet que tal como estáis espero que en el vídeo de hoy os quiero comentar una aventura que he tenido el último año en 2018 que estrené un cortometraje en los cinemas texas de barcelona y quiero contaros la experiencia el corto se llama gps y está dirigido por kone jean a una chica más o menos de mi edad pues que ha hecho su primer cortometraje y ha querido contar conmigo pues para evitarlo sigue siendo el editor oficial de este cortometraje el corto trata de mujeres de una mediana edad cada una con ciertos problemas algunos más personales otros que son más físicos y todos se solucionan gracias a un elemento el cual no voy a decir porque si no es spoiler para explicar toda esta experiencia voy a empezar por cómo conseguir este trabajo algunos acordáis que estuve trabajando unos cuantos meses en playground de ahí bastan dos contactos entre ellos el editor josé louis romeu que es un editor de cine y cortometrajes a los dos meses de hacerme autónomo más o menos por marzo de contacto diciendo que le habían repuesto un proyecto y que si me parecía bien pues participar en él como editor y yo pues claramente dije que sí y al día siguiente tuve una reunión con la productora la directora y varias personas del equipo la productora es francesca machil que es productora de algunos cortos y aparece como ésta por ejemplo en gran piano y la directora es su hija con y jean como he mencionado y nada tuvimos esa reunión en un hotel de barcelona estructuramos un poco como iba a ser los rodajes los días fechas y demás y creo que a las pocas semanas ya estábamos haciendo en la primera etapa del rodaje que fue en un hotel mismo hotel de barcelona le hicimos la reunión que tenía unas vistas absolutamente brutales de la Sagrada Familia o sea vaya vistas justo delante brutalísimo creo que fueron dos horas de rodaje en el momento y bastante bueno luego varios meses después hicimos la segunda etapa que nos tuvimos que una semana a a una finca en llenars de valles ha tomado por culo ya estamos aquí medio del capo me quedo aquí cuatro o cinco días y esos cinco días de mes ahí con la maleta con el portabel con todo os estáis preguntando que que hacía yo en los rodajes y soy el editor pues yo también era el encargado de pasar todos los datos de las tarjetas a un disco duro a varios discos duros mejor dicho pero hemos acabado unas cuantas escenas y lo que estoy haciendo ahora es pasar los archivos a dos discos duros y luego cuando acabe mi portátil y cuando llegue a casa pues ahí lo pasaré a mi ordenador y ahí ya podré hacer los proxys y demás dato importante si tienes que hacer volcado de imágenes pasar siempre desde la tarjeta a discos duros porque si os la copiáis en el disco duro y de ese disco duro copiáis a todo lo demás puede que haya archivos corruptos y que entonces pues estéis copiando mal así que copia directamente siempre desde tarjetas también ayudaba en la propia realización de las escenas o escogía un forespan de estos para hacer de reflector o ayudaba con otras cosas o ideales unido o lo que fuera y yo estaba intentando mirar todo lo que podía porque éramos un número muy reducido de equipo técnico había un cámara había uno de sonido y había un ayudante de dirección y luego estaba yo pues de asistente un poco de todo así que realmente éramos muy pocos después de muchos días yéndonos a dormir a las tres o cuatro de la mañana y de otros despertándonos súper pronto para rodar te presento mi cama voy a ir dormiendo mejor que ayer incluso ya dormía estoy hecho mierda pero bueno empieza el otro día de rodaje y volví a la civilización y ahí es cuando empezaba mi trabajo duro lo que empecé a hacer primero pasar todos los archivos al ordenador a otro disco duro que tenía aquí y empezar a hacer proxys los proxys son una versión en baja calidad del metraje como estuvimos llevando en 4k pues mi ordenador y la mayoría de ordenadores petan cuando estás editando en 4k así que hay que hacer una versión a baja calidad pues para hacer el rough cut es decir un montaje base de todo y que todo vaya muy fluido y el ordenador no se cale y que premio no de problemas después tuve que sincronizar todas las tomas esos seis días pues cada toma con sus archivos de audio y después empecé con el primer montaje creo que a la semana ya tenía el primer montaje se enseñó a directora hicimos envisorado cosas que corregir escenas que funcionan escenas que no cosas que hay que eliminar cosas que hay que retocar ya que hace mucha cosa y creo que a la quinta versión así que llamé a josé luis y le pedí un poco de asesoría que me ayudara porque al fin y al cabo era mi primer proyecto grande y aquí en esta propia mesa estuvimos aquí editando riéndonos mucho porque al fin y al cabo era un trabajo que a mí me divierte mucho y que joder había cosas muy divertidas del propio cortometraje que en la edición se explotaba mucho más luego creo que por fin tuvimos el montaje final a la octava versión es decir para que veáis la cantidad de versiones que se hacen y creo que alcanzaba los 15 minutos de duración el cortometraje luego yo se tuve que pasar al músico joey para que pusiera la banda sonora se tuve que pasar a la empresa de edición de sonido porque yo únicamente la imagen que la cannonball y luego a un colorista que la luz de madrid otro gran profesional el cual tenía el placer de trabajar con luego a mí me llegaba a todo me llegaban también los créditos de final los créditos iniciales tuvo que hacer unas correcciones porque había fallos es decir mi labor no acabó hasta unas pocas semanas antes del estreno que sí como mencionado estiramos el 21 de diciembre en los cinemas texas de de barcelona yo estaba bastante nervioso porque claro yo lo veía yo recuerdo pues que a lo mejor que no me llegaba no no me transmitía un mensaje pero también poco soy el target para si tenía que hacer que que ese mensaje llegara la gente se rió bastante que a lo que intentamos porque al fin y cabo es una comedia las actrices porque son casi todo mujeres brutales me llevo ya letra mente unas amigas unas compañeras de trabajo pues que me han encantado incluso he hecho algunas cosas más para ellas de recoger imágenes de ellas hacerles un video book y tal después de estrenar estuvimos un rato hablando fuimos a un bar hacer una fiesta de celebración y hasta gané un quiz de de cine esa y un poco más esta ha sido mi primera experiencia como editor profesional ya mi nombre es sale en los títulos de crédito de un cine eso pues para mí significa bastante y espero que no sea el último porque se vienen se vienen cosas muy importantes este año espero que os haya gustado este vídeo nos vemos pronto y chao no no